Retro Online desafío diario en 120 segundos su ubicación de Madame Nazar Recuerden que un like ayuda mucho a la serie y al canal y es totalmente gratis Muchas gracias por todo el apoyo, dentro vídeo Primer desafío, caimanes abatidos, 0 de 1 En pantalla ubicación de respawn del caimán, sobre todo por la zona de Lagras Simplemente, nos acercaremos, buscaremos cualquier caimán y... Abatido Siguiente desafío, carne de caza mayor sazonada, cocinada, 0 de 3 La carne de caza mayor la otorga el caimán a despellejar cualquier caimán En pantalla ubicación de menta, orégano y tomillo Y hogueras de creación Una vez que estemos en cualquier hoguera sazonaremos la carne de caza mayor con menta, orégano o tomillo Hasta 3 piezas de carne Siguiente desafío, chantarelas recogidas 0 de 5 En pantalla apariencia y forma de la chantarela Este hongo crece sobre todo por zonas boscosas Simplemente recoger 5 unidades Siguiente desafío, peces capturados con cebo vivo Aquí simplemente visitaremos cualquier masa de agua Una vez estemos allí, sacaremos cualquier cebo vivo como veis en pantalla Grillos o gusanos o cangrejillos Simplemente capturaremos 5 peces con cebo vivo El cebo vivo lo podemos comprar en el apartado de caza y pesca del catálogo de mano Como veis en pantalla, al igual que la caña Siguiente desafío Podios en enfrentamientos, 0 de 1 Aquí simplemente abriremos menú rápido Unirse rápidamente y jugaremos serie de conquista o series de tiroteo Simplemente deberemos de acabar en el top 3 como mejor jugador o en el equipo o ganador En el podio Fundamentalizar las series del inicio, a mi no me contaron Siguiente desafío, productos frescos consumidos 0 de 5 Los productos frescos yo los compré en cualquier establo Como viene siendo manzana o remolacha Una vez comprado, abriremos el dial, el zurrón, perdón Y buscaremos en provisiones cualquier producto fresco como manzana, remolachas O otro producto que hayamos comprado en el establo o en el catálogo de mano Siguiente desafío Salvia roja recogidas, 0 de 5 En pantalla, ubicación de respawn de la salvia roja Esta planta solamente crece por la zona del desierto De New Basting Simplemente hay que recoger 5 unidades Desafíos diarios completados Que tengan un feliz día Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online Hasta la próxima y feliz día